Hola chicos y chicas de Youtube, estoy muy feliz de estar en otro video con ustedes. Hoy les traigo que llevo en mi mochila para ir al colegio, si? Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que llevo es este libro, de mi natural. Después llevo... Mi carpeta. Y después llevo mi cuaderno de matemáticas. Mi fotocopias de lengua. Mi carpeta. Otra carpeta que tengo, mira. Mi libro de inglés. Extreme cover. Bueno. Mi cuadernillo de construcción de la ciudadanía. Y ahora... Por supuesto... Mi celular. Mi botella de agua. Mi cartuchera. Mi gel activa exterior. Y por supuesto, mi mochila. Que la tengo acá. Esto no es todo lo que tengo de la escuela. Es lo que llevo por ahí el lunes. O el martes, no sé. Pero es lo que llevo un día común. Bueno. Es para contarles esto. Bueno, espero que les haya gustado mucho ese video. Les mando un beso. Adiós. Bye.